Te perdiste de rincón natal Amar iré en un camino Y me marché dejando atrás La maldición sobre los dos Y este es el fuego que me da Ahora no me conocés Me borró tu ingratitud Aunque deje mi alma troncar No podrás olvidar nunca Lo de nuestra juventud Algún día llorará Todo el daño que me hacés Te busqué sin darme Pa' por cariño y nada más Y ahora no me conocés No se juega como un corazón Como vas a hacer conmigo No pongas el jenturaño Buscarte por mi engaño Y hallarte mi castigo Yo no sé cómo poder fingir Este asombro en mi presencia Yo que soñé de esta ocasión Te vi pasarte oír reír Y se hizo triste a mil ocio Música Ahora no me conoces, me borro tu ingratitud Aunque deje mi alma tronca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra jovencón Algún día llorará todo el daño que me hace Debo que estenderme paz por cariño y nada más Y ahora no me conoces Música 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 Música